Empecemos por el principio, por saber para qué le sirve a Ceuta, al proyecto Ceuta Open Future, una cita como Alhambra Aventure. Realmente este tipo de eventos sirven para que tanto la propia iniciativa como la ciudad y los emprendedores que están aquí en el ángulo se puedan ubicar en el mapa dentro del emprendimiento. ¿Y qué pueden conseguir ya ubicadas en el mapa? Que precisamente proyectos emprendedores de base tecnológica encuentren en estos inversores una forma de financiar sus proyectos para seguir creciendo. Estamos hablando de startups, término que habrán escuchado con frecuencia en los últimos años, por si no tienen claro qué son. Una startup es una empresa, un proyecto emprendedor de base tecnológica de rápido crecimiento. Como Kikoto, una startup de base tecnológica y además de Ceuta. Ella y otras ocho han participado en Alhambra Aventure, que ha reunido a un centenar en total. Y solo ella y otra más de Ceuta han sido parte del grupo de menos de 40 al que se ha brindado la oportunidad de hacer allí una presentación, que es Kikoto. Kikoto es una agencia de viajes especializada en billetes de barco y nuestra principal característica es una compra ultra rápida, en la cual puedes obtener tu pasaje del barco en tan solo 20 segundos. Casi tan rápido como el tiempo en que se gestó el proyecto. La idea nació en el 2018. Empezamos a trabajar en ella en 2019 y la sacamos al mercado en mayo del año pasado, 2022. Algo tendrá esa aplicación y web en la que es posible sacar billete para cualquier ferry que salga de Puerto Español en segundos. Y más que puede dar de sí. De ahí el horizonte que vislumbran sus ideadores una vez consolide su alcance en el territorio nacional. Y posteriormente Europa u otros medios de transporte. Para ello es necesaria nueva inversión. De ahí la importancia de citas como Alhambra Aventure, de donde Kikoto ha regresado haciéndose merecedora del octavo puesto en el ranking de empresas tecnológicas. Pues para nosotros es algo que no pensábamos que podíamos llegar a ese punto, la verdad.